Saludos mis queridos amigos y seguidores de este espacio. En el video que presentamos a continuación, Juan Manuel Méndez de parte del COE invita o hace un llamado al Ministerio de Educación de la República Dominicana para no iniciar las clases este próximo lunes 19 de septiembre como había estado pautado por parte del Ministerio de Educación. Vamos a escuchar las palabras de Juan Manuel Méndez. Ante la probabilidad de impacto de la tormenta tropical Fiona a partir de este domingo en nuestro territorio el Centro de Operaciones de Emergencia le sugiere al Ministerio de Educación posponer la reapertura de clases de este lunes para el miércoles de la semana próxima. Luego de haber ponderado con la Oficina Nacional de Meteorología y los demás organismos la pertinencia de invitar a clases, entendemos que por la milimetría de lluvia que viene asociada a este evento no es posible. Agradecemos pues al Ministerio de Educación tomar esto en cuenta. Con relación a la parte laboral, el Centro de Operaciones de Emergencia sugiere al Ministerio de Trabajo esperar a mañana sábado para determinar después de un análisis con la Oficina Nacional de Meteorología y otros organismos la pertinencia o no de llamar a labores a partir de este lunes. Agradecemos pues la atención dispensada y estaremos en comunicación con la población y con las demás autoridades a través de los boletines que emite el Centro de Operaciones de Emergencia conjuntamente con la Oficina Nacional de Meteorología.